bienvenidos a fútbol picante primer sábado de acción de esta temporada regular bienvenidos a nuestro programa durante una hora les presentaremos goles partidos y finalmente llegó el momento de hablar de acción en la liga mexicana con rafael puente cómo está rafa bien si lo que tal como están todos muy bien muy bien rafa sergio dip donde tengo que encontrar como están saludos buenas noches bienvenidos un gusto sergio también un gusto saludarte héctor huerta cómo estás hola carlos perdón sirio cómo estás acordé que ahorita ten los números en la cabeza dos equipos ya usaron los 10 extranjeros 2 querétaro y tijuana es que héctor huerta se dio a la tarea el viernes de revisar la plantel por plantel no sólo de primera también de división de ascenso entonces tras alguna mezcla por ahí 20 también bueno fíjate que en este país solamente se puede perder la nacionalidad mexicana por traición a la patria es la única causa aquí siete jugadores traicionaron a la patria desde hoy no son mexicanos 773 sub 20 ajá tres de primera división y uno de liga de ascenso siete traidores a la patria tiene en méxico los traicionaron ellos los traicionaron algo habrán hecho muy grave paco cómo estás bienvenido bien siro rafa héctor sergio gusto estar aquí con ustedes perfecto comencemos comencemos con el duelo entre américa y jaguares de chiapas nueve de la noche el nuevo horario del conjunto de la américa no fue la mejor entrada tal vez que se pudiera esperar amenaza de lluvia bueno ha llovido toda la semana en la ciudad de méxico moisés muñoz regresó a la portería del conjunto americanista mejor arranque de jaguares que tuvo dos muy claras un zurdazo de escobosa esa que vimos de patiño que la voló escobosa muy participativo está muy cerca de la américa que después tomó las riendas del partido y terminó jugando mejor el primer tiempo silvio romero no arrancó el partido entró de cambio en la segunda mitad centro y vean nada más la primera que tuvo silvio romero solo frente a la portería bueno esa esa quiere girar no exagera aquí hay un desvío quintero termina disparando un desvío sí pero claro es un es un autobol parece claro pero merecía más jaguares en el primer tiempo jaguares superior al américa y qué tal el cierre llegan a estrellar un tiro en el poste de parte de escobosa un mano a mano que saca moisés muñoz al minuto ochenta y uno sí es decir de lo mejor de américa muñoz la pelota que es que saca abajo que luego rosa el toque en el poste y bueno la que y listo y silvio romero por supuesto antes de ésta había hecho una atajada impresionante las muñoz a quemarropa muy cerca que lo toma caminando y saca el recurso del mantazo muy bien era de esperarse digamos la victoria de la américa era pero dentro del problema la verdad la postura de jaguares muy interesante dos contrastes encontré acaba de llegar satornino cardoso jaguares le modificaron todo el plantel 17 jugadores salieron y aún así es un equipo hoy para competir contra el américa que trabajó bien el partido ese equipo seguramente mejorará con el paso del tiempo todo lo contrario el toluca que cardoso le dejó un equipo a cristante y le dio en toda la maternidad el día de hoy porque el toluca de hoy es el peor que yo he visto en veinte años o en más de veinte años el atlas casi lo golea rafa no pero como casi lo golea no 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 el atas puede hacerle tres en el primer tiempo tranquilo bueno sacó tuvo dos o tres intervenciones el portero del toluca arranque el atlas muy bien pero bueno en su momento ahora le entramos ese partido no pero qué les pasó lo que les pareció lo del américa el día de hoy ante jaguares el jaguares muy bien yo también el primer tiempo muy bien jaguares apretando proponiendo jugando bien al fútbol bien con un orden defensivo bien en ataque hay un mano a mano ahí que no resuelven pero que tenía clara la jugada parece que patiño en el primer tiempo américa modifica inició con una línea de cinco saca al puma pimentel el ingreso de silvio romero y le cambia la cara a la américa es una américa que se ordena bien atrás una américa que acumula gente en el medio campo y que tiene mucha más llegada ya con quintero con oribe y con romero y se termina imponiendo creo que de manera justa pero creo que jaguares de de cardoso va a dar mucho de qué hablar américa la opción de jugar con línea de cinco con línea de cuatro los delanteros que tiene es un buen equipo el américa sin nada más que les paguen a tiempo a los jugadores de jaguares yo creo que la única petición pero coincido en el primer tiempo zúñiga perdona una jugada en la que se escapa solo hay un poste de escobosa hay una que saca muy bien moisés muñoz que ya mencionas en fin estuvo cerca de empatar en su momento el equipo de jaguares que aparte bueno no sé a mí me parece que américa de acuerdo al potencial que tiene de plantel yo estoy digo nunca estará uno en contra de que un equipo domine jugar con línea de cinco con línea de cuatro pero pero sabes que tu poncho ofensivo del local tiene que ser otro de acuerdo al final se queda sobre todo el primer tiempo muy corto américa en función del potencial y el tipo rival que tiene enfrente que seguramente no lo esperaba de esa forma si al final lo hablábamos ahora moisés muñoz tiene dos o tres importantes en la segunda parte que eran el empate de los jaguares y lo resuelve con un golazo silvio romero para el dos por cero que no refleja realmente lo que se vio en la cancha y al américa le vienen otros dos partidos de local arrancará con tres partidos seguidos en casa porque no se juega en el nemesio 10 se juega en el azteca contra el toluca y luego tigres me parece que es aparte aparte no podemos dejar de mencionar el gol de romero ya es en la parte final del partido buscando ese dos cero es muy engañoso pero el uno cero también va acompañado de una dosis de fortuna la desviada no si ya juega pero no lo que dice es que el américa hoy tuvo dio muchas facilidades atrás porque le llegaron franco a al portero tuvo que hacer esas intervenciones porque le llegaron muy claro al américa con otro equipo que tenga más punch el américa estaría sufriendo este resultado si lo agarra un equipo que tiene en monterrey o otro que tiene más poderío porque mira lo que tiene el pobre de cardoso tiene el que fue el gran goleador de méxico en su momento tiene a martín suñiga que no se ha consolidado ningún lado y tiene al quick mendoza para hacer goles o sea es muy poco para este equipo le van a traer dos delanteros dos extranjeros la jugada que toman al américa en la mitad de la cancha que totalmente distraído del primer tiempo que intenta hacer un individual cuando lo viene acompañando en posición correcta un compañero para empujar la suñiga esa es la jugada de gol ahora rafa viene viene esa jugada se genera porque américa quiere achicar en el medio campo increíble no pues no quieren salir a achicar en el medio campo eso es de primaria es de es elemental tú no puedes salir a achicar al medio campo y esa jugada no progresa porque me parece que elige mal el jugador de de chapas creo que ambrín se da cuenta que en espacio abierto por ejemplo a valdés le cuesta jugando como stopper le cuesta modificó cambió línea de cuatro con pablo aguilar y con el propio valdés los dos paraguayos y con samudio ya con pola aguilar como lateral derecho acumula más gente en el medio campo y bueno la calidad del plantel de américa ahí queda no ya debutó y barra el ingreso de silvio romero que hablamos la temporada anterior y maravillas de él américa tiene un gran plantel y lo que mencionaba rafa en la incorporación de muñoz yo creo que hace bien ambriz juega muñoz porque de alguna manera es el jugador de trayectoria es el jugador y el mayor peso y hay que ver cómo está al joven lo puedes dejar en la banca pero hoy 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 respondió muy bien pero no hizo nada hubo gonzález paco para perder la titularidad tampoco pero es un manejo del grupo cuando la américa se va en semifinales contra el monterrey o gonzález no tiene nada que ver estoy de acuerdo pero también muñoz pierde el puesto por lesión y sabes que nada es nada de lo que vimos ahora la temporada nos hace pensar que muñoz le ganó pero pero sabes que en el trabajo del día a día sí o sea independientemente de lo que pueden ser los partidos de preparación a mí me parece que el trabajo del día a día tú ves cómo está la postura de cada uno ahora nada mejor que tener dos porteros veces le respondió muñoz y cualquiera de los dos resulta ser una garantía y sí creo que es en buena medida manejo de grupo porque puede ser una situación incómoda tener al experimentado en la banca sin haber hecho absolutamente nada para perder la titularidad es fecha uno ambos equipos tendrán que ir mejorando américa no contó con michael arroyo que fue operado en la semana javier güemes ojo alguien que ya se recuperó ni siquiera fue a la banca pero puede jugar más adelante otro que se perdió el puesto y la temporada completa por una lesión gols y osvaldo martínez suspendidos para el juego de hoy vamos a la parte arbitral felipe ramorriso también te doy la bienvenida a este programa que nos dejó este triunfo de la américa ante jaguares buenas noches gracias ciro buenas noches a todos pues empieza el arbitraje con los mismos problemas de dos temporadas atrás el área de penal seguimos viendo acciones ayer vimos un penal mal sancionado en contra de morelia hay un penal aquí que el señor montaño tiene de frente la jugada y no lo sanciona vamos a ver la acción hay también una jugada previa de una pésima calificación de lo que es el fuera de juego esta si entiendo que hay un jugador en posición de fuera de juego claro fuera de juego pero el que va por la pelota es otro y el que la lleva es otro y sancionan fuera de juego y para la jugada una jugada de un avance prometedor y luego diego montaños el árbitro vean este penal con ambas manos y pires a quintero lo derriba y no se sanciona un penal y vean la posición del árbitro el árbitro está de frente a la jugada y dice que no hay penal que juegan la pelota entonces algo está pasando en el arbitraje cero que el área de pena se está volviendo el coco de todos los árbitros había notado américa el primero al 49 en ese tiro de darwin que desvía el propio pires y esa jugada de el penal sobre darwin se presenta al 57 eso pudo ser así es por cero para la américa mucho antes para tal vez navegar un segundo tiempo mucho más tranquilo muy bien tenemos mucho mucho por delante todavía con felipe ramos rizo vamos a ir a mensajes y regresaremos con cruzazul ante necaxa